Tlaxcala, Tlaxcala, la Secretaría de Salud CESA, informó que los 62 niños del internado, general de división José Amarillas, ubicado en el municipio de San Pablo a Petatitlán, fueron dados de alta en los diversos hospitales donde los atendieron por intoxicación. Los menores, de entre 6 y 12 años de edad, manifestaron cuadros de intoxicación por la ingesta de alimentos en el internado. La mayoría llegaron con síntomas de deshidratación, según informó la dependencia estatal. Mientras tanto el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, Coeprist, continúan el análisis de los alimentos que consumieron los internados para conocer las causas que provocaron la intoxicación. Desde el miércoles tomaron muestras de los alimentos consumidos. Alberto Yonquitud Falcón, Secretario de Salud, refirió que los pacientes fueron atendidos con cuidados preventivos y vigilancia médica oportuna, lo que permitió que fueran dados de alta. Foto Twitter arroba CESATLAX Cabe señalar que personal de la CESA atendió de manera integral a cada uno de los menores, de acuerdo al diagnóstico que presentaban, por lo que desde la tarde de ayer iniciaron las altas hospitalarias. El titular de la CESA informó que los seis pacientes que fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, también fueron dados de alta en las primeras horas de este jueves. Los menores fueron atendidos en hospitales de la CESA como el Comunitario de Contla, el Infantil de Tlaxcala, el General de Tlaxcala, el Regional de Sompantepec, así como el General de Zona 1 del IMSS. La dependencia informó que los estudiantes fueron atendidos con un plan de hidratación en sus diferentes modalidades, al depender del grado de deshidratación que presentaban. Además, se verificaron las condiciones generales y neurológicas de los pacientes con la finalidad de monitorear posibles alteraciones derivadas de la intoxicación, en esta nota, intoxicados en Tlaxcala niños intoxicados Tlaxcala dan alta niños intoxicados.